Si te gustan las mandalas y los colores, este curso te va a encantar. Me llamo Melina, soy profe de arte y me apasiona la pintura. Por eso quiero invitarte a este curso de mandalas en puntillismo. Aprenderemos a crearlas desde cero. Partiremos de un punto central y formaremos los diseños más coloridos y sorprendentes. Te enseñaré a usar diferentes herramientas para elaborar patrones y a partir de ahí crear nuestras mandalas. También conocerás todos los secretos para que el resultado sea excelente. Esta técnica es ideal para relajarnos, ejercitar la concentración mientras creamos bellos objetos de coraje. Lo mejor de todo es que no hace falta experiencia previa para tomar este curso. Solo necesitamos imaginación y ganas de aprender. Los espero para que sigamos creando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!